chile continúa buscando al candidato presidencial ideal así lo muestran las encuestas que parece que la mayoría de los chilenos no está de acuerdo o no quiere apoyar a los principales candidatos que ya mostrado su interés justamente para llegar al palacio de la moneda será que en esta oportunidad van a poder conseguir ese outsider al estilo bukele en el salvador o mi ley en argentina o por cuestiones circunstanciales se van a tener que conformar con la casta política comenzamos bienvenidos a ir a la derecha con este hermano hernández si quieres tener información actualizada en materia migratoria te recomiendo que llames al abogado john de la vega donde la vega es un abogado venezolano americano especialista en el tema migratorio que ha ayudado mucho a la comunidad venezolana y latinoamericana acá en los eeuu así que si tienes dudas sobre cualquier cuestión de materia migratoria te recomiendo que llames al abogado john de la vega al teléfono que se encuentra en pantalla o también le puedes escribir al correo electrónico que se encuentra en pantalla las elecciones en chile a pesar que todavía falta no para que se lleven a cabo este proceso para la cogercia de nuevo presidente siguen dando mucho de que hablar porque día a día las encuestas van cambiando y día a día parece que el panorama que hace sólo meses era obvio bueno parece que ya no es tan obvio evidentemente aquí uno le pregunte hace un mes hace dos meses o incluso el día de hoy quien va a ser el próximo presidente de chile la mayoría va a apuntar a que se trata por ejemplo de evelyn matey quien es alcaldesa en estos momentos de la comuna de providencia si me lo recuerdo o josé antonio cas que es el que va compitiendo o quien le llega más cerca no a la señora matey quien pues va liderando justamente estas encuestas sin embargo hemos visto como en cortos periodos de tiempo hay otros individuos que se han venido alzando con mucha fuerza hay que decirlo por supuesto me refiero entre ellos al diputado johannes kaiser que bueno en este espacio siempre hemos estado hablando de lo que ha implicado su candidatura pero eso lo vamos a analizar más adelante porque lo primero que quiero justamente cubrir en esta parte del programa es esta nueva encuestadora que habla de que justamente las dos personas que les dije que están liderando evelyn matey y josé antonio cast no reflejan lo que la mayoría de los chilenos quieren sino que por el contrario están buscando que alguien nuevo surja sin embargo es llamativo porque no es que quieren a un outsider completamente como lo fue por ejemplo mi ley en argentina que nunca había ocupado ningún cargo y bueno se lanzó al congreso y del congreso de una vez a la presidencia y ganó sino que están buscando a alguien quizás tenga algo de experiencia no haciendo política quizás perteneciendo a algún partido viendo cómo se maneja todo desde adentro y pareciera que esas son las características que justamente apuntan al diputado johannes kaiser que bueno ya tiene unos cuantos algo de tiempo no en el poder legislativo que formó parte del partido republicano que se salió cuando vio que el partido republicano no fue fiel digamos al mandato que le habían dado los chilenos en el segundo proceso constituyente y de una u otra manera esa candidatura se ha venido solidificando ya le voy después a colocar otra encuesta pero bueno quiero leerles esto que nos muestra el mostrador de acuerdo a la edición de mayo de la encuesta la carrera presidencial sigue abierta según axel callis director de tu influyes hay personas que no están convencidas con lo que hay ya que esperan que alguien independiente pero con experiencia alguien que sepa gobernar mejor dicho de que esperan a alguien no independiente con experiencia a alguien que sepa gobernar no la alcaldesa de providencia de lima tey el líder del partido republicano jose antonio cast hasta ahora no hay ningún nombre oficializado como candidato presidencial pero ya son varios los que se han comenzado los que han comenzado a mover sus cartas para estar en boca de la ciudadanía sin embargo la misma gente aún espera la aparición de su candidato aquí es donde se pone interesante de acuerdo a la última data influye de la consultora tú influyes correspondiente a mayo del dos mil veinticuatro un 65 por ciento de los encuestados aún no tiene claro su candidato presidencial si bien falta más de un año para que sean las elecciones que van a ser el veinticinco de noviembre de noviembre del dos mil veinticinco aún no aparece un nombre que representa la ciudadanía en concreto un 65 por ciento 2 por ciento más con respecto a la medición anterior asegura que aún espero que surra alguien nuevo en la carrera presidencial aún estoy indeciso o no lo sé y acá justamente bueno estamos viendo lo que es la gráfica que da apoyo a esto el veinticinco por ciento que ya está convencidísimo de su candidato el 10 por ciento que están casi convencidos sumando así un 35 por ciento y el resto el otro 65 que dice aún estoy indeciso con lo que hay o estoy esperando aunque surja alguien nuevo esta es la que tiene mayor apoyo que bueno tiene un 34 por ciento un 3 por ciento más que con la medición anterior entonces evidentemente yo creo que esto es un caldo de cultivo no unas condiciones bastante importantes para que precisamente surja alguien como dice allí distinto pero que tenga experiencia independiente pero que tenga experiencia yo quiero hablar ahora de la candidatura del diputado johannis kaiser yo me recuerdo que cuando él recién lo anunció yo entrevisté a su hermana van esa kaiser y parte de lo que ella mencionó de lo que le llevó a él a tomar esta decisión es que una de las encuestas más importantes no más reconocidas del país le dio al diputado kaiser en ese aumento un 1% de apoyo que era lo llamativo que la encuestadora no estaba preguntando entre los siguientes a quien usted apoya sino que era una pregunta abierta a quien usted va a apoyar y el 1% de los chilenos de manera totalmente este esporádica no autónoma espontánea dijeron johannis kaiser eso entre otras cosas por supuesto lo llevaron a él a tomar esta decisión eso fue hace sólo unos meses dos o tres meses atrás y a pesar de no tener cobertura mediática a pesar de no tener una estructura partidista fuerte y sólida que lo ayude quizás a hacer una campaña fuerte en este boca a boca no en este puerta por puerta que es lo que hemos visto que su aceptación ha crecido de una manera bastante importante no y bueno este artículo del miércoles 29 de mayo habla de los candidatos de cómo están evaluados de cómo tienen la aceptación hablan de que maté y casco poco a poco se han consolidado repito yo siguen en el primero y segundo lugar eso no hay que negarlo pero lo llamativo de todo esto es que johannes kaiser y lo tienen acá abajo donde tengo el cursor detrás del diputado johannes kaiser no porque están hablando de vanesa vallejo de camina vallejo perdón vanesa por insultarte de esa manera detrás del diputado johannes kaiser está camila vallejo con un 663 pero johannes kaiser tiene 9.24 ya casi doble dígito de acuerdo a estas encuestas creo que hay otras que ya sí le están dando doble dígito si no está bien cerca entonces bueno ha aumentado de manera significativa desde que anunció sin apoyo sin recursos sin ningún tipo de este estructura que de justamente los chilenos quizás al ver fenómenos como el que tienen allí compartiendo fronteras javier mil en argentina al ver fenómenos como nadie bukele en el salvador al recordar fenómenos en su momento como donald trump que bueno y sigue liderando las encuestas de los eeuu a pesar bueno de esa decisión que tomó el jurado en su contra hace sólo unos días creo que están precisamente buscando a alguien que represente esa especie de valores no el outsider que tenga experiencia que esté ideológicamente firme y en el caso de chile sumado al tema sobre toda la seguridad no ayer mi ley respondiendo por supuesto la crisis económica bukele respondiendo la crisis de seguridad son creo que respondí a una crisis política más que todo y me atrevo a decir que johannis kaiser bueno va a tener que responder a una crisis política porque la derecha no se siente en estos momentos representada por ni la derecha tradicional esta tibia que le hizo el camino a boris para que llegara a la presidencia ni de la supuesta derecha dura que bueno al momento de la verdad lamentablemente se arrodilló y prefirió apoyar ese proyecto balurdo no que trató de impulsar la izquierda en chile me refiero por supuesto al segundo proceso constituyente creo que justamente el diputado kaiser logra reunir la parte de la experiencia ya teniendo un cargo en política habiendo formado parte de un partido la parte de la independencia habiéndose librado de ese partido cuando tomó unas decisiones incorrectas y eso le mantiene digamos su vamos a llamarlo su pureza ideológica no de que es alguien bueno con valores y con principios firmes que incluso se va en contra del partido que lo llevó al poder en este caso a la legislatura cuando el partido toma decisiones que no son las correctas y además también tiene esa especie de fortaleza de ser el outsider porque si bien bueno está en el congreso no es que tiene 80 años haciendo política no es que la gente conoce a jones kaiser como la persona que nació digamos con un cargo de concejal o algo por el estilo sino que es alguien relativamente nuevo en esto creo que las condiciones están dadas vamos a ver si los chilenos real a este proyecto que le está tratando de impulsar en el país tomando en cuenta como ya dije también el tema de la inseguridad que bueno el gobierno actual no es sólo que ha sido inyecto al momento de enfrentarlo sino que de una u otra manera lo promueve el gobierno anterior fue inepto que esa es la parte justamente el ala por así decirlo de belín mate y fue inepto en al momento de enfrentarse justamente a los grupos violentos y bueno jose antonio casque ya ha demostrado cierta tibieza no así que si fue así sin tener el cargo público imagínense la presidencia le incendian el país como seleccionan a piñera y al igual que piñera probablemente va a ceder ante la izquierda no sé justamente los chilenos están buscando esa otra figura y creo que podría estar reflejada en johannes kaiser de sus comentarios siempre es interesante leerlos y ver cómo están percibiendo la realidad política de las personas que si viven allá que si viven la política en chile y que entienden por supuesta mayor profundidad de lo que lo pueda entender yo o cualquier persona que viva fuera del país bueno realmente lo que está sucediendo y cómo se siente el ambiente si hay condiciones para que surja esta nueva candidatura o el chileno que contestó esas encuestas está hablando por hablar y se va a ir por el conocido porque mejor malo conocido que bueno por conocer no ya veremos qué sucede les recuerdo a nuestra audiencia que si quieren estar bien informados la mejor manera de hacerlo suscribiéndose a nuestro canal de teledam contra poder news se baja la aplicación coloca en la barra de búsqueda contra poder news acá tienen cómo se escriben a dar clic al canal clic a suscribirse y a partir de ese momento comienza a recibir las noticias como un mensaje directo para que esté siempre informado también los invito a que nos sigan a nuestra cuenta de twitter arroba contra poder 30 en la de instagram arroba contra poder 3.0 y por supuesto que se suscriban acá al canal de youtube que además de suscribirse activen la campanita que le den like al vídeo pero lo más importante de todo es que lo compartan con sus familiares amigos porque esta manera ellos también pueden estar bien informados y recuerden que una persona bien informada es un voto menos para la izquierda ya regresamos con más de giro a la derecha ahora vamos a hablar de méxico el día de ayer hubo unas elecciones unos resultados bastante desalentadores no para el futuro del país y para la gente que ama la libertad la democracia y la república no es sólo porque haya ganado claudia sema en la presidencia no la candidata de lópez obrador de morena sino que también porque se le ha dado una especie de poder absoluto se le ha dado una especie de poder monárquico y vaya que en manos de ella estoy seguro que esto va a ser bastante peligroso y muy difícil pero muy difícil ahora salir de esto en un futuro los mexicanos hasta los momentos el día de ayer parece que se han puesto la soga ellos mismos al huella ya regresamos con esta interesante entrevista